Facilitadores. Emisión y compromiso. Analicemos el funcionamiento de participar en lo referente a la emisión personalizada de facilitadores. Los facilitadores son una forma de dinero virtual solidario. Se utilizan como unidades de intercambio compensado. Quienes participaron de la red global de trueque los conocen, puesto que utilizaron una forma de facilitador denominado crédito. Es muy importante dejar establecido que dichas unidades de intercambio compensado van degradándose paulatinamente por la tasa negativa con que son grabadas, tasa que recibe el nombre de oxidación, venciéndose o más bien oxidándose mensualmente hasta perder la totalidad de su valor nominal. Esta característica peculiar frente al dinero fiduciario impide la indeseable inflación monetaria, uno de cuyos motivos es el ahorro para cobrar un interés. Los facilitadores no son una moneda de cambio, son un instrumento compensador de intercambios. Cada uno de nosotros conoce el presupuesto mensual de gastos que la vida diaria provoca, con su lógica acumulación, comenzando por las necesidades básicas, alimento, vestimenta, transporte, etc., y culminando por la financiación de proyectos laborales propios. Como complemento del dinero que nos falta para cubrir nuestras necesidades, emitimos facilitadores, los que pueden asumir la forma de billete de papel, libreta de anotaciones o cartilla, o mejor aún, una billetera virtual a través de nuestro celular. La emisión de estos facilitadores puede ser personal o social. El monto de facilitadores a emitir en la red de intercambio compensado será denunciado previamente por cada usuario a los otros miembros de la red a fin de dejar testimonio del compromiso asumido en cuanto a la positivación del saldo negativo, producto del crédito mutuo que dicha emisión conlleva. La transparencia operativa es fundamental para mantener la confianza mutua. La oxidación mensual es un factor relevante al momento de emitir los facilitadores. El porcentaje es elevado, 10% mensual, a los efectos de impedir que las ambiciones determinen emisiones voluminosas poco menos que imposibles de positivar. Identificamos los facilitadores nombrándolos como los meses del año. Este saldo se puede positivar dentro del mes que lo titula en caso de emisión personal. Cambia el mes y se oxidan un 10%, o sea, pierden un 10% de su valor nominal. 10 unidades de intercambio pasan a tener un valor de 9, por ejemplo. Entendamos, se emiten montos de facilitadores como un crédito a nuestro favor, por lo que comenzamos con un saldo negativo. En cuanto a la emisión social, proviene de grupos cooperativos o empresas que produzcan bienes o servicios. Los montos a emitir en la categoría social podrán ser positivados en plazos mayores, propuestos por cada grupo de emisor, luego de analizar el porcentaje de amortización de los costos previstos para la producción correspondiente a cada rubro. Resumiendo, los facilitadores no son una moneda de cambio, son un instrumento compensador de intercambios. No son acumulables y tienen un vencimiento mensual que asegura su desaparición con el tiempo. Son una forma de dinero basada en la solidaridad mutua. Facilitadores. Emisión y compromiso.